El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Si vieras, son muchos de recuerdos, locos de melón Y adiós que vuelvan, si vieras Yo como te recuerdo, serás porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti